La libertad No importa, decilo como tu pareja Para mi es estar liberado Era muy complicado Cuando mi esposa me dejó un trabajo Para poder trabajar Estaba solo, no tenía nadie que te acompañe En el caso de los esclavos que eran liberados La libertad era una complicación para ellos Los esclavos eran muy difíciles Porque al no vivir en el mundo donde vivían ellos Era más complicado Pero por ejemplo Si vos te comparas con Raquel ¿Cómo es tu libertad con respecto a la de Raquel? Como niños Raquel es una niña Que a lo mejor tenía tu misma edad Ella se creía libre ¿No es cierto? Si la comparaban con la misma edad No era libre Pero... Mirá la libertad de Raquel y la libertad tuya ¿Es la misma? No ¿Por qué? Porque Raquel no podía decir nada Que se iba a tomar No, no No podía decidir Solo decidían los padres No podía decir nada No podía decir una revelación Una revelación Una revelación Pero... ¿Ella se daba cuenta eso? No No... Porque esa era la costumbre Esa era la forma de vida de esa época Es gracia que hizo todo eso de la realidad Claro, pero aparte O sea, los valores La idea de libertad La idea... El amor Toda la... El... La igualdad Todos esos... Esos conceptos Esos valores Van cambiando a lo largo de las épocas O sea, van... Van... Van variando Cosas que antes No eran... Eran bien vistas Hoy son algo normal Una mujer que tenía un hijo sin estar casada Era... Era una cosa... Un horror Hoy es algo Que para nosotros es normal Porque... No... La libertad que era de hace 200 años Ahora... No es... No... Ahora esa libertad es como... Ya todo... Ya es normal Claro Todas las cosas que... Todas las cosas que podías hacer Que eran como la cosa más... Era como lo más divertido del mundo Ahora las hacen normalmente todos los días Claro... Porque... O sea... Esa búsqueda de la libertad También es una lucha Es tan... O sea... Ha sido un logro Una conquista Los chicos... Si tenían alguna opinión Se la tenían que guardar Ahora no... Ahora los chicos tienen una opinión A ver, no la dicen A alguien no importa A alguien no importa A alguien no importa A alguien no importa También... Pero uno lo dice O sea... Ese es lo que piensa Lo que siente